Nos encontramos en el Cantón San Felipe de la Jurisdicción de San Juan Opico en la parcela de Manzana y Media del señor Fidel. Mira, hemos acompañado este esfuerzo para venir a verificar in situ la concreción de algunas campañas intensas que hicimos con las buenas prácticas agrícolas, sobre todo también la asistencia técnica por parte de los señores del CENTA, los extensionistas del CENTA y sobre todo para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades así como de la población en general. Nuestro presidente Nayib Bukele siempre nos ha mandatado que busquemos la manera de ser más eficientes cada día toda la institucionalidad. Es por eso que ahora en este conversatorio que tuvimos con este grupo de productores nos ha permitido escucharlos, ver sus necesidades y a la vez también aprendemos de la gente porque es parte de donde sacamos nuestros insumos para poder gobernar de manera eficiente y las decisiones que tomamos las sacamos del territorio. Las buenas prácticas agrícolas, esa es como la primera recomendación que nosotros hacemos a los agricultores y agricultoras a través de las agencias. Primero porque sabemos que el suelo es el mayor reservorio que hay. Si nosotros logramos tener una buena cobertura con los rastrojos, que significa no quemar los rastrojos, sino que esparcirlos en el terreno, esa digamos es como una primera práctica. Hay agencias de extensión, zonas del país donde también estamos trabajando en la implementación de las acequias de absorción. Esas también son importantísimas para los terrenos que son de heladera principalmente porque ahí logramos que se infiltre el agua. Y así, por ejemplo, nosotros también trabajamos con lo que es la incorporación de abonos orgánicos. Por un lado, estamos disminuyendo los costos de producción y por otro lado también estamos haciendo que el suelo sea más vivo, más activo. Les ayudamos a los microorganismos benéficos para que ellos actúen y la planta tener una mejor nutrición en el, digamos, de parte de la planta. Primeramente, agradecerles la visita al señor ministro de Agricultura y a ustedes y compañeros del CENTA, que les digo compañeros porque cada rato los vemos. Este, pues, agradecerles porque a través del Ministerio de Agricultura, pues, recibimos lo que es el paquete agrícola. De hecho, pues, ha venido a ayudarlos y a fortalecerlos en lo económico porque muchas veces a lo mejor no hay para un foliar, vea, ahí viene incluido el foliar y viene la semilla y lo que es el fertilizante. De hecho, pues, yo en lo personal me siento agradecido y agradecerle a los amigos aquí del CENTA porque realmente a través de ellos nosotros aprendemos y le damos las buenas prácticas a lo que es el cultivo.